que está ubicado sobre Hernandarias y General Paz. Acá hay un tablero eléctrico que está dentro de un habitáculo. Simplemente este habitáculo que tiene una puerta de madera ha sido destruida, ha sido vandalizada y por lo que se ve ya con un tiempo realmente muy importante, prácticamente destruida en forma total, solamente tiene un obstáculo mínimo. Pero han colocado cartel, no tocar, electricidad. Bueno, ¿por qué? Porque detrás de esta puerta, en este habitáculo, está este tablero eléctrico que es realmente muy importante. Frente o dentro del Prado Español que vemos una plaza y es quizás lo más preocupante. Lo hacemos con los chicos y por supuesto un tablero eléctrico que está al alcance de la mano es realmente muy peligroso. Pero esto está realmente a la posibilidad de que cualquier chico pueda tocarlo y estamos ante cualquier chico, digo, porque estamos hablando de niños, son los que pueden llegar a hacer la travesura, de meterse ahí. Ahora le pusieron un cartel, después de lo que dijimos. Sí, no, pero un cartel a mano, papel y lapicera. ¿Le cruzaron una puerta? Sí, la puerta es la que va acá, está destruida, claro. Porque nos vamos a la otra columna, que le dije, el Prado Español también está destruida, pero acá dentro del habitáculo no hay nada. Ahora, es del municipio, chicos. Es el Prado Español donde funciona, el ex Prado Español donde funcionan las oficinas del municipio descentralizadas. Claro, exactamente. Es hora de que cuiden el aspecto, me refiero a las autoridades, no a los empleados, porque los empleados en definitiva...